La GeoGebra como la herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. No sé cuántos de ustedes y también igual me gustaría que fueran participando. Si tienen alguna intención de comentar algo, pues adelante. Pueden interrumpir con mucho gusto. Yo cedo la palabra. Ahorita el chat tal vez no lo puedo ver porque estoy a pantalla completa. Pero si activan su micrófono, con mucho gusto yo les puedo escuchar. No sé cuántos de ustedes conozcan el software GeoGebra. ¿Qué han escuchado hablar de él? O si lo han utilizado alguna vez ustedes como profesores. O saben de alguno de sus estudiantes que lo utilicen. O ustedes lo han promovido con sus estudiantes. Aquí me gustaría saber rápidamente antes de iniciar para tener un pequeño diagnóstico. ¿Alguno de ustedes conoce, ha utilizado? Sí, compañero. Roberto Cumbá les saluda. Por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, me vi obligado a utilizar este software y en realidad fue muy beneficioso. Muy bien. Muchísimas gracias por compartir la experiencia. ¿Alguien más? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mireia Montenegro, de la Unidad Educativa Fernández Madrid. Y sí, en verdad yo desde antes he utilizado el GeoGebra, precisamente en especial en las funciones, para las graficaciones de funciones, lineales, trigonométricas, cuadráticas. Sí, y es una herramienta excelente. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quería platicar por allá? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es César Ortiz y yo he trabajado con GeoGebra, como dijo la compañera, en gráfica de funciones y en distribución de probabilidades. Gracias y un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, seguramente, pues como han comentado, algunos de ustedes han trabajado en algunos temas de matemáticas, particularmente cuando hablamos de graficación de funciones. El día de hoy, la intención de esta plática es que podamos explorar a grandes rasgos qué es GeoGebra y cómo funciona GeoGebra y cómo lo podemos utilizar tanto para la enseñanza y los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas. Preparé algunos puntos, nada más para dirigir la plática del día de hoy. Estarían los siguientes. Primero, ¿qué es GeoGebra? Vamos a hablar sobre qué es el software GeoGebra. ¿Cómo obtener GeoGebra para mi PC dispositivo móvil? Si alguno de ustedes es la primera vez que está conociendo este software o nunca había escuchado hablar de él, pues esta va a ser una primera introducción para conocer lo que es GeoGebra. Luego vamos a hacer una exploración de las herramientas que ofrece el software GeoGebra y finalmente vamos a hablar de lo que es GeoGebra Online. Debido a que contamos con una hora, el día de hoy o unos minutos más, voy a tratar de ser muy sintético y muy breve en algunas cosas para dar pie también a que podamos hacer un espacio de preguntas. Bueno, ¿qué es GeoGebra? GeoGebra es un software libre. Hay que entender la ideología del software libre para poder comprender que lo que hacemos con GeoGebra, todo lo que nosotros hacemos con GeoGebra, más que utilizarlo para la sesión de clases, para graficar una función, o para observar, como decía el profesor, distribuciones de probabilidad, o para que yo haga algunos trazos geométricos, más que eso, GeoGebra también se utiliza hoy en día para la construcción de recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos son recursos que están en disponibilidad de cualquier persona y como su nombre lo dice, son abiertos al público, son gratuitos y además pueden ser modificables por cada uno de los usuarios. Y eso es lo más interesante del software GeoGebra, que todo lo que se crea con él, al ser un software libre, deriva también en un producto libre, en un producto abierto. En la foto pueden observar ustedes a Marcus Horkenwater, que es el creador del software GeoGebra. Alrededor del año 2001, él empieza su trabajo desarrollando la idea de GeoGebra. Emigra un tiempo a Estados Unidos, él es de Austria, donde empieza a desarrollar con mayor fuerza la idea y cuando regresa a Austria, pues completa un equipo de trabajo que hoy en día, pues es el equipo con el que él ha desarrollado, no solamente esta herramienta de GeoGebra, sino otras herramientas que han enriquecido también a este software. Cabe recalcar que este software está programado con base en lenguaje de programación Java. Para aquellos que, pues en alguna ocasión, se han metido a estudiar un poquito sobre ello, pues sabrán que es un lenguaje que se utiliza primordialmente para programar aplicaciones. Bueno, pues Java es el lenguaje para el cual está basado el software GeoGebra. Lo que ha permitido también que sea aplicable su desarrollo a los dispositivos móviles como son tabletas y celulares. Aparte del software que naturalmente ya se desarrollaba para lo que es las computadoras. Bien, y bueno, la segunda parte, eso es como una breve introducción a lo que es el software GeoGebra. La segunda parte, quisiera mostrarles ahora mi explorador y vámonos a la página oficial de GeoGebra. Si nosotros lo que queremos es, si nosotros lo que queremos es descargar el software GeoGebra, tenemos que entrar a la página oficial que es GeoGebra.org. Una vez que nosotros ingresamos a GeoGebra.org, vamos a encontrar aquí de primera mano, pues, que podemos descargar las aplicaciones, como les decía, para nuestra computadora de escritorio, nuestra laptop, o un dispositivo móvil. Para hacer las descargas, nos vamos a la parte izquierda de nuestra pantalla. En la parte inferior dice descarga de aplicaciones. Y aquí aparecen algunas aplicaciones que están, digamos, en modo individual en la página, pero que también se pueden descargar en modo de grupo. Por lo general, si yo solo descargo la calculadora graficadora o la graficadora en 3D, o solamente la parte de geometría, pues, no voy a poder acceder a todas las herramientas que ofrece el software. Para ello están las dos versiones clásicas. GeoGebra Clásico 6 y GeoGebra Clásico 5. Yo utilizo el GeoGebra Clásico 6 porque es un poco más intuitivo. Es un poco más icónico. A diferencia del GeoGebra Clásico 5, que tiene un aspecto un poco más rústico y que encontrar algunas herramientas a veces no siempre es tan sencillo. Entonces, yo les recomendaría que descarguen. Aquí nada más le dan directamente en descargar y va a iniciar automáticamente la descarga. Yo ya lo tengo instalado en la computadora, así que ahora voy a proceder a mostrarles cómo funciona el software GeoGebra y qué utilidades nosotros le podemos dar dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Bueno, me voy a ir a mi escritorio. En mi escritorio es donde tengo instalado el software. Aquí lo pueden ver. Es GeoGebra Clásico 6. Y quería que ustedes vieran cómo arranca el software porque si yo le doy iniciar y lo dejo abierto, pues ya no van a ver la parte que ocurre al principio. Bueno, cuando nosotros estamos iniciando con el software GeoGebra, van a aparecer algunas opciones ahí para nosotros, como ustedes pueden ver. Aparece una pequeña ventana emergente que ya se cerró. Bueno, aparece una pequeña ventana emergente que me permite ver a mí las opciones de mi software. Estas opciones del software, nosotros las podemos tener aquí también en la parte superior derecha, yo voy a tener una barrita, un ícono. Esta barrita, este ícono, se refiere al menú principal. Aquí en el menú principal, si nosotros le damos clic, vamos a tener la opción que dice Vista. ¿Ok? Esta que dice Vista o Apariencias. Aquí donde dice Apariencias, van a poder ustedes ver todas las herramientas que nosotros podemos utilizar del software GeoGebra. Graficación, calculadora científica, geometría, esta es geometría euclidiana, gráficos en tercera dimensión, hojas de cálculo, probabilidad o tipo examen. Todas estas herramientas nos ofrece el software GeoGebra. Hablar de todas ellas en una sesión sería imposible. Realmente es que nosotros, dependiendo el área de conocimiento de las matemáticas en el cual estemos especializados, o el año en el que nosotros estemos trabajando, o el conocimiento que nosotros queramos abordar con nuestros estudiantes, pues va a ser la herramienta que yo voy a utilizar. Vamos a suponer que yo estoy trabajando sobre funciones lineales y funciones cuadráticas. Entonces, voy a elegir graficación, me voy a quedar aquí en mi lienzo, esta es la apariencia normal. Podemos ver que está compuesto este software por algunos menús en la parte superior. Tenemos nosotros, por ejemplo, en la parte superior unos menús, en la parte izquierda, en donde vamos a encontrar desde intersecciones de puntos, puntos medios, ingresar puntos, rectas, perpendiculares, paralelas, semirrectas, vectores, aquí está, mediatrices, bisectrices, tangentes, ajustes lineales, polígonos, círculos, circunferencias, arcos, en figuras geométricas de geometría analítica, elipse, hipérbolas, parábolas, cónicas, y también podemos hacer algunas mediciones de ángulos, de distancias, de áreas, de pendientes, etcétera. Podemos trazar simetrías, axiales, simetrías centrales, inversiones, rotaciones, o sea, realmente es un software muy, muy, muy completo de matemáticas que nos puede servir para que nosotros creemos, no solamente que nosotros utilicemos para trazar gráficas de funciones, sino para que nosotros creemos recursos que puedan ser utilizados por nuestros estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas. Si nosotros queríamos trazar una función, pues ya sabemos que las funciones, por lo general las denotamos con la letra f, ingresamos por ejemplo, f de x igual a x cuadrada menos 3x más 2, x cuadrada menos 3x más 2, y vemos allá por ejemplo una parábola. Para una función como esta, la función cuadrática, nosotros sabemos que, pues nos va a interesar, por ejemplo, las intersecciones con los ejes, el punto donde alcanza su mínimo, etcétera. Por ejemplo, hay herramientas que nos ofrece GeoGebra, para que nosotros podamos encontrar puntos especiales como son los extremos, el extremo de esta función lo encontramos en el valor de x igual a 1.5, o como por ejemplo las raíces, las raíces, es decir, los puntos donde se intersectan al eje x. Nosotros tenemos la ventaja de hacer las manipulaciones aquí directamente en el plano cartesiano. Si yo quiero, puedo tomar esta gráfica, y debido a que yo la tracé a partir de una expresión algebraica, yo no la puedo mover, ni tampoco puedo mover sus puntos de intersección. Pero lo que sí puedo hacer, es mover la gráfica a partir de su expresión. Por ejemplo, si yo ahora le pongo un menos 2, vamos viendo cómo ya cambió la gráfica directamente. Entre esta y otras funciones que nosotros podemos hacer con el software GeoGebra, como decía hace rato un profesor, también tenemos la parte de probabilidad. Si entramos nosotros a la parte de probabilidad, ¿cuántos de nosotros nos hemos batallado para encontrar en tablas de probabilidad, los valores de distribución, por ejemplo, de una distribución normal, o de una distribución normal estándar, o una distribución T-Student, o una distribución, por ejemplo, F. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con una distribución normal, nosotros podemos establecer, si queremos que su media sea 0, y su desviación estándar sea 1, estamos hablando de una distribución normal estandarizada. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que X se encuentre entre menos, o que aquí podemos elegir, por ejemplo, si queremos que sea mayor o menor, que sea menor que un valor, por ejemplo, menor que 0. Sabemos que si es menor que 0, tiene que ocupar la mitad del área debajo de la curva, por ejemplo. Entonces, la probabilidad sería 0.5, o el P-valor, como lo conocemos también. Esta es otra herramienta que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, para, con el software GeoGebra. También tenemos, por ejemplo, la vista de gráficos en 3D, en la cual nosotros podemos hacer, no solamente el trazo de funciones, como lo vimos anteriormente, sino también la construcción, de algunas figuras geométricas. Por ejemplo, si yo quiero, puedo trazar una figura geométrica, un polígono en el plano. Por ejemplo, voy a trazar un polígono regular. Aquí voy a trazar un polígono regular. Uno, dos, y le voy a dar que sea de cinco lados, o sea, un pentágono. Ya teniendo nuestro polígono regular, yo puedo desplazar este polígono a donde a mí me convenga más. Vamos a trazarlo por aquí. Ahí está aquí. Y ahora, para este polígono regular, nosotros vamos a construir un prisma, por ejemplo. Un prisma pentagonal, en este caso. Yo puedo elegir esta herramienta, que dice, prisma o cilindro desde su base. Le doy clic a la base. Le digo qué altura debe tener. Por ejemplo, una altura de cinco. Y vemos nosotros, cómo entonces, en automático, se genera nuestro prisma pentagonal. Y a este prisma pentagonal, podemos analizarlo, podemos hacerle su desarrollo plano, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la opción de desarrollo plano. Le doy clic, y vean ustedes cómo, lo que yo había hecho en una figura en tercera dimensión, ahora se encuentra el desarrollo. ¿Cuántas veces no hemos pedido a los estudiantes que hagan un desarrollo plano de una figura en tercera dimensión? En este caso, un prisma. Y que después, entre los pedazos que hicieron, armen la figura, ¿no? Pues también, vamos a poder hacer la animación. Si nosotros queremos, vamos a poder animar el desarrollo plano. En este caso, le puedo dar clic aquí. A ver. ¿Dónde está el desarrollo? No, esto no es. Ahí está acá. Este controlador, me permite a mí, observar cómo, pues digamos así, se desarrolla mi prisma a una figura plana. Y esto ya entonces tiene un poquito más de sentido para los estudiantes. Les repito, esta es una herramienta que pueden usar profesores y estudiantes. Los profesores para diseñar sus recursos, y los estudiantes para explorar, jugar. ¿Cuántos de nosotros no queremos que los estudiantes exploren, jueguen, interactúen? Esta es una muy buena opción, para que ellos vayan aprendiendo por su propia cuenta, explorando, trazando gráficas, trazando puntos. La mejor forma es que el estudiante vaya encontrando obstáculos y los vaya resolviendo por sí mismo. También, entonces, el estudiante se va a dar cuenta, porque el software, además de ser muy interactivo, es un software que está basado en, pues, los principios matemáticos. Es decir, si yo quiero trazar un pentágono regular, pues, me va a forzar a que todos los lados sean iguales. Entonces, ahí estoy aprendiendo qué significa una figura o un polígono regular, entre otras cosas. Quisiera pasar ahora, esto digo, es a grandes rasgos. Yo les decía, ahora yo estoy mostrando lo que es el software y algunas funcionalidades del software, pero muchos de mis colegas que van a pasar después de mí, les van a platicar de cosas muy puntuales acerca del software GeoGebra. Les van a platicar sobre aplicaciones, sobre cómo enlazar el software GeoGebra con hardware, por ejemplo, un hardware libre que es Arduino. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, se pueden introducir imágenes en GeoGebra para trazar, o para hacer trazos con figuras geométricas, entre otras muchas cosas. Bueno, esta es una breve introducción a lo que es el software. Y ahora quisiera mostrarles la versión de GeoGebra Online. GeoGebra Online, ¿qué es esto? O sea, es un repositorio, un lugar en donde nosotros, como profesores de matemáticas, podemos depositar y encontrar recursos que existen en la nube hoy en día, y que otros profesores también han desarrollado y puesto a disposición de todos. En la misma página de geogebra.org, ustedes pueden ingresar en donde dice la opción de recursos, y van a tener una herramienta, aquí van a tener algunos recursos que salen, digamos, por default, algunos que ya son, están, digamos, los más usados. Y van a tener esta herramienta que dice acá, matemática, funciones, álgebra, probabilidad, cálculo, trigonometría, geometría, aritmética, estadística. Ok, yo me quiero ir a trigonometría, bueno, trigonometría, le doy click. Luego, trigonometría me dice, triángulos, círculo unitario, matemática, pitágoras, funciones trigonométricas. Ah, bueno, yo quiero triángulos. Y ahora me dice, ¿qué tipo de triángulos? Isóceles, semejantes, escalenos, figuras planas, equiláteros, trigonometría, triángulos, rectángulos, triángulos, rectángulos. Y vean ustedes, cómo van apareciendo algunas actividades. Estas actividades, las hacen profesores, las suben, para que estén a disposición de otras personas. Voy a entrar a una, por ejemplo, a esta. Acá van a ver ustedes, este recurso fue creado con GeoGebra, se llama resolución de triángulos rectángulos. Y, pues, ¿quién no se ha puesto a resolver triángulos rectángulos con sus estudiantes? Por ejemplo, además, ustedes pueden elegir, ¿cuál es la medida de su ángulo? Por ejemplo, ¿quiero que valga más o quiero que valga menos? Ah, bueno, quiero que valga, no sé, 45 grados. Ok, vamos a hacer que valga 45 grados. Y ahora, vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a hacer que valga, no sé, 45 grados. Y que el lado L, o el lado, sí, el lado L valga ahora 6 unidades, 6 centímetros. Entonces, quiero que tenga los catetos conocidos. Quiero tener un cateto conocido y uno desconocido. ¿Cómo queremos que funcione el ejercicio? Entonces, el estudiante puede ir probando con diferentes versiones de un mismo ejercicio. Este es un recurso de tantos que ustedes pueden encontrar en GeoGebra. ¿Cuál es la ventaja, profesores? Que ustedes los pueden guardar y los pueden reutilizar. Por eso son recursos educativos abiertos. No tienen ningún costo. Están disponibles en internet. ¿Qué es lo único que necesitan? Necesitan crear una sesión. Yo les voy a mostrar ahora rápidamente mi perfil. Pueden conectarse con alguna cuenta de, puede ser Google, puede ser Facebook u otras redes sociales. Yo lo creé con a partir de mi correo electrónico y una contraseña. Es muy fácil el registro en GeoGebra Online. Vamos a iniciar mi sesión. Y cuando ustedes ya iniciaron sesión, se pueden ir a su perfil. En su perfil, ustedes van a ver ahí los recursos que han creado. En este caso, yo soy profesor de una universidad y tengo algunas de mis carpetas que utilizo con mis estudiantes. Por ejemplo, doy una asignatura que se llama cálculo y análisis vectorial. Y aquí tengo, por ejemplo, en mi carpeta, algunos recursos que he creado para ellos. Por ejemplo, el análisis de derivadas parciales, diferencial total, curvas de nivel, límites de funciones, entre otras cosas. Aquí, por ejemplo, tengo uno de cálculo diferencial. En cálculo diferencial, hice uno, vean este que les quiero mostrar. Este es el crecimiento de una célula. Todo esto se hace con GeoGebra. Tú le puedes dar el aspecto que tú quieras. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es analizar el crecimiento de una célula a lo largo del tiempo. Conforme van pasando los días, en este caso sí son días, entonces vamos viendo cómo va creciendo el radio de la célula y cómo van cambiando, en este caso, pues las derivadas respecto al tiempo. Este es un ejemplo de un recurso que está hecho con GeoGebra y que además de ser interactivo, nos puede permitir ingresar valores, además podemos observar una figura en tercera dimensión. O sea, son muchísimas las cosas que se pueden hacer con GeoGebra. Si a mí me gusta un recurso y yo ya tengo mi sesión de GeoGebra online, ¿qué es lo que debo de hacer? Muy fácil. Vamos a hacer lo siguiente. A mí me gustó, vamos a suponer que me gustó este recurso de aquí. Entonces veo que su autor es Lucía Solís y yo digo, bueno, esta autora es la creadora de estos libros, a mí me gustó este que dice función polinomial y yo lo quiero para usar con mis estudiantes. Bueno, entonces le puedo dar clic en esos puntitos y le voy a dar, ya sea que lo añada a mis favoritos para que después yo pueda ubicarlo más rápido, le voy a dar ahorita a añadir a favoritos y también le puedo dar copiar actividad. Copiar actividad y esta actividad en automático se va a copiar con el nombre de copia de funciones polinomiales de menor. Yo le puedo quitar este copia de funciones y le puedo poner al final para identificar que es mi versión, le voy a poner, por ejemplo, versión Alejandro y ya está. Le doy guardar y ¿dónde voy a poder encontrar el recurso que yo acabo de copiar? Me voy nuevamente a mi sesión. Aquí en donde dice perfil y van a ver ustedes que en su página principal aquí aparece, ya lo vieron, funciones polinómicas de grado menor o no sé qué, o igual que tres, versión Alejandro. Vamos a darle clic y aquí dice versión Alejandro. Vean esto, ahora aparecen dos autores, yo y la autora oficial, o sea, la primera autora del recurso. Es decir, no estoy robando un recurso, lo estoy modificando y estoy dándole, si yo quiero, puedo modificar el diseño, los colores, agregarle cosas, mejorarlo. Entonces, se convierte en una obra de colaboración, ya no solamente es esta autora, sino que además yo lo modifiqué y lo dejé tal vez en una versión diferente o mejor. Y el que yo agregué a favoritos, por ejemplo, lo puedo encontrar en donde dice recursos y donde dice la pestaña favoritos, ahí van a encontrar los recursos que ustedes han guardado. El que yo acabo de guardar, ¿Quién sabe dónde quedó? Por aquí debe andar. Ahí está acá. Ahí está acá, el que acabo de guardar. Y así como ese, tengo guardados otros que me han encantado, que he visto por allá y los guardo para que después los vuelva a consultar. Esto es GeoGebra Online. ¿Qué podemos hacer en GeoGebra Online? Podemos seguir personas como si fuera una red social. Si ustedes se van aquí en personas, en la pestaña de personas, pues hay acá muchos autores de recursos que ustedes pueden seguir o ustedes pueden estar aquí. Por ejemplo, Mariana Gabriela Torres es una maestra de Argentina, excelente maestra de Argentina que hace diseños de GeoGebra para, en tercera dimensión, para personas en sistema braille. ¿Ok? Y por ejemplo, puedes ver a las personas que estás siguiendo actualmente. Aquí está, por ejemplo, Karina, que también va a ser presentadora. Aquí está Marcus, que es el creador de GeoGebra. Aquí vamos a encontrar a otros autores diferentes. Por aquí debe estar, por ejemplo, Sergio. Ahí está Sergio Rubio Pizzorno, que es el que va a ser nuestro cerrador. Bueno, eso es lo que nosotros podemos encontrar. Entonces, si ustedes crean su perfil de GeoGebra Online, van a poder disfrutar de estos recursos. Pueden usarlos sin estar dados de alta en línea, sí los van a poder usar, pero para guardarlos y para poder después reutilizarlos o modificarlos, sí tendrían que crear su sesión en línea. Bueno, quisiera dar paso ahora un espacio para las preguntas. Seguramente hay algunas cosas que quisieran ustedes preguntar. Entonces, para no extenderme más con esta parte, quisiera dar un momento para las preguntas. Buenas tardes, ¿existe esta versión para móviles? Sí, claro que sí. Lo pueden descargar en su tienda de aplicaciones. Pueden ponerlo como GeoGebra y les debe aparecer. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. En la versión móvil no se puede descargar todo GeoGebra integrado. Tienen que descargarlo por partes, ya sea GeoGebra, graficadora de funciones, calculadora científica, geometría. Estoy hablando de los dispositivos móviles como celulares. Ahora, las tabletas electrónicas ya traen una versión disponible de GeoGebra clásico. O sea, en una tableta electrónica ya puedo descargar la versión en que trae todas las aplicaciones en una sola. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, señor, discúlpeme. Claro. GeoGebra 3D cambia radicalmente todo. Por lo menos, ¿qué exposición tiene GeoGebra 3D? ¿Por qué? Sí, escucho. Porque es bastante diferente tratar de manejar ese. ¿O dónde puede encontrar un tutorial de GeoGebra 3D? Hay muchísimos tutoriales en internet, en YouTube, principalmente en si... Algo que quisiera hacerles a ustedes ahorita, una invitación antes de terminar la presentación del día de hoy, es a que me escriban algunas dudas al correo electrónico. Y yo les puedo enviar algunas ligas de tutoriales o de, por ejemplo, de algunos otros colegas que tengan trabajos más especializados en algún área de conocimiento en particular. Y ustedes ya puedan consultarlo con muchísima más calma. Pero sí, hay muchos tutoriales ahorita en internet para mostrar cómo funciona GeoGebra 3D. En GeoGebra 3D podemos hacer desde figuras geométricas hasta funciones vectoriales, curvas parametrizadas, superficies parametrizadas, funciones de varias variables. O sea, podemos hacer muchísimas cosas que estamos hablando del campo de un campo de tercera dimensión, vectores en el espacio, rectas en el espacio, planos en el espacio, esferas, elipsoides, paraboloides, todo. Se puede trabajar en GeoGebra en 3D. Entonces, si gusta, profesor, le invito a escribirme ahorita que, antes de terminar, les paso el correo electrónico y con mucho gusto les puedo mandar algunos materiales que sean de su utilidad. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, y una pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, con GeoGebra puedo hacer simulaciones como aplicación de física como para mecánica, específicamente para péndulos, simulación de péndulos o cualquier parte de la física. Claro que sí. Es más, déjenme compartir nuevamente mi pantalla para que yo les muestre. Claro que sí se puede. Existen incluso, aquí en, vamos a buscar, por ejemplo, péndulo. Vean esto. Por ejemplo, acá hay uno. Voy a entrar a este. Vean esto. Esta es una simulación de un péndulo. Péndulo de Huygens. Vamos a ver otra simulación. Este, un péndulo simple. Vean esto. Aquí tienen, por ejemplo, las variables que están asociadas, el tiempo, cómo se calcula el tiempo de acuerdo con la longitud. Puedo incrementar la longitud. Entonces, aquí nosotros podemos ir jugando con algunas variables. Esto, todo esto se puede hacer con GeoGebra. Incluso existen ya muchísimos recursos creados para la simulación de muchos fenómenos físicos. Esto es algo que también apunta hacia otra área que es la enseñanza STEM. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de eso. GeoGebra ya se está utilizando de la mano, muy de la mano con la enseñanza de STEM. Disculpe, otra pregunta. En comparación GeoGebra con Maple, que Maple realiza, por ejemplo, los cálculos paso a paso e incluso uno puede programar en Maple, ¿cuál sería la ventaja de GeoGebra? Los cálculos paso a paso se refiere a que, por ejemplo, no sé si estoy haciendo, resolver una ecuación, ¿a eso se refiere? Por ejemplo, si yo pongo la derivada de una función seno de X con un argumento coseno de X o un polinomio, en Maple le hace la derivada paso a paso y la puede, sin embargo, también se puede hacer un cálculo diferencial evaluado o no, o también se puede programar, pues en Maple se puede programar. En cambio aquí, por lo que visto no se puede programar y hay cosas que no le dan paso a paso sino que directamente la derivada y evaluada en los valores que uno quiera. Sí, claro. O sea, hay que tener en cuenta también cuál es el fin de cada uno de los softwares. Este software, su fin no es la resolución de problemas ni es la resolución de ejercicios. Es la exploración de los conceptos de matemáticas. O sea, me permite trazar funciones, me permite analizar el crecimiento de crecimiento derivadas pero su intención no es la resolución de algún problema. Entonces, no te va a dar la secuencia paso a paso. Se podría hacer de alguna forma con ayuda de la calculadora científica ir desglosando como que alguno de los pasos pero no es el fin último. Existen otras opciones que utilizan GeoGebra por mencionarle alguna ahorita rápidamente. Hay uno que se llama Graspable Mat. No sé si lo conocían ustedes. Es una página. En esta página es un lienzo en blanco en el cual nosotros vamos escribiendo algunos procedimientos en matemáticas sobre todo algebraicos que tienen como base a GeoGebra. Por ejemplo, aquí puedo insertar una gráfica de GeoGebra y pues podemos nosotros resolver procedimientos así paso a paso. Tengo un tutorial hecho de este programa si gusta profesor se lo puedo enviar para que pueda consultar con mucho más calma pero GeoGebra no es la intencionalidad no está creada para eso. Se puede hacer programaciones si en lenguaje este ah ese fue el nombre en lenguaje Java pero se logran cosas como esta ¿no? o sea con la programación se logran cosas como simulaciones no tanto para el desarrollo de procedimientos. Disculpa una pregunta. Sí, claro. De nada, por simple. Hay actividades como para niños de educación básica por ejemplo fracciones. Sí, muchísimas de hecho. Sí, o sea van a encontrar ustedes profesores miren de todo por ejemplo yo lo voy a mostrar ese es uno de mis favoritos lo tengo guardado en favoritos fracciones con pizza por ejemplo aquí podemos ver numerador denominador fracción propia en propia entera entonces vamos jugando cuántos cuántas pizzas queremos incluir qué va a tener mi numerador mi denominador y entonces se vuelve algo más interactivo para los estudiantes si estamos ah no quiero que sea pizza quiero que sea una tarta quiero que sea una tortilla quiero que sea un círculo nada más si estamos entonces este este recurso incluso lo puedes ver en español o en inglés también de acuerdo y como es aquí mismo en la página de GeoGebra Online como les mencionaba yo puse nada más aquí tiene un buscador una barra para buscar yo nada más le puse aquí fracciones y apareció el recurso fracciones y voy explorando cuáles me gustan acá hay unos más sencillos unos más elaborados eso ya es al gusto de cada uno según con el que mejor se siente es decir si hay para sexto séptimo de básica quinto todo sí claro sí 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 hay muchísimos recursos de diferentes temas decimales todo decimales todo ecuaciones císimas ecuaciones lo que ustedes quieran trabajar imagínense cuántos profesores son creadores de contenido en esta página que tiene un repertorio bastante alto muy amable gracias va a servirle aló nuevamente otra pregunta dentro de GeoGebra en la graficación GeoGebra puede graficar una función de doble exponente como la ecuación de Gonsberg doble exponente ¿cómo sería más o menos? si me podría GeoGebra GeoGebra a A por E elevado a la menos B por E elevado a la menos menos K por por X pregunta esta función de la cual me habla ¿tiene doble variable? ¿tiene doble variable? no tiene dos variables GeoGebra y X pero si es doble exponente GeoGebra igual a A por E elevado a la menos B por E esto elevado a la menos K por X doble exponente pero es una sola variable es que como si es si es una función de una sola variable se puede hacer ya o sea GeoGebra puede graficar funciones de una de dos variables este no importa si tiene exponente sobre exponente o sea quisiera mostrar aquí voy a regresarme a la parte esta de ¿cómo se llama? a GeoGebra en bidimensión graficación por ejemplo yo aquí puedo tener vamos a borrar esto borramos todo aquí yo le puedo poner exponente sobre exponente y no pasa nada por ejemplo no sé F de X igual a E a la A aquí nada más yo tendría que definir quién es por ejemplo mi exponente B elevado a la X por ejemplo ahí está E a la B a la X y aquí puedo ir anidando más exponentes más exponentes siempre y cuando yo respete que sea una sola variable ahí me la va a graficar ¿qué es lo que va a pasar? me va a reconocer que B es un parámetro entonces yo puedo ir jugando con el parámetro yo le voy cambiando el parámetro a la función correcto de nada bueno gracias muy amable antes si se puede graficar hasta con tres variables yo he graficado hasta con tres variables en GeoGebra de hecho con tres variables y hasta funciones truncadas también se puede para calcular se puede el principio para calcular volúmenes o sólidos de revolución y todas esas cosas si se puede para ver el gráfico y enseñarle a los estudiantes de qué se trata el cálculo integral y diferencial si se puede hacer esos gráficos pero se refiere a funciones de tres variables X, Y y Z ¿no? o sea donde está despejada una de las dos exactamente y uno puede definir cada una de las funciones por separado también así es es correcto o sea yo decía funciones de tres variables cuando estamos pensando en W igual a X, Y, Z esas no se pueden hacer pero las que son Z igual a una función de X, Y sí ahí sí podemos graficar incluso superficies que involucran tres variables como X, Y, Z también se pueden graficar muy bien profesores bueno pues antes de concluir con mi participación el día de hoy este pues quisiera primero que nada nuevamente agradecer al licenciado Fabián por la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy pues es un gusto le decía nuevamente poder pues trazar estos lazos pues no solamente de amistad sino también de cooperación académica entre México y Ecuador de verdad es un gusto para mí aquí les dejo pues una presentación en la presentación rápidamente un poquito de la información donde me pueden encontrar en redes sociales yo actualmente tengo una página que administro en la cual comparto algunos recursos educativos hechos con GeoGebra también algunos otros recursos educativos hechos con otros con otros software o algunos otros programas de internet me pueden encontrar así como innovamat en twitter instagram facebook y también en mi canal de youtube o me pueden escribir al correo electrónico innovamat arroba gmail punto com si tienen alguna duda o alguna pregunta y con mucho gusto pues puedo resolverles y apoyarles en lo que necesiten pues les invito también a seguir adelante amigo tenga la gentileza puede compartirme la clase de hoy por favor estoy siguiendo la clase pero necesita que por favor me comparta será posible a ver compañera el video o los videos que se trabajan diariamente se suben o se postean o se curgan en el canal de youtube que tiene la unen absolutamente gratis usted debe ingresar al canal de youtube y ahí puede repetir descargar o mirar la sesión de José Alejandro y también de las que vamos a tener hasta el día viernes esa es la ventaja que tenemos un canal de youtube para que usted pueda allí observar nuevamente lo que José Alejandro enseñó ¿si? ¿cuál es el canal? ¿cuál es el canal? ¿a qué dirección me indico? le enviamos por interno por gmail la dirección del canal por favor gracias muy bien excelente excelente así que bueno de pronto tenemos unos minutos José si puedes ayudarnos respondiendo algunas preguntas algunas preguntas de los compañeros ¿no? así que o compañeros de pronto ustedes pueden generar en este momento alguna otra pregunta por favor buena tarde ¿qué tal? ¿qué tal José? primero gracias por por estar aquí sabemos que de México había un un terremoto algo así te queremos agradecer por ayudarnos y en otras en otras partes hace un hace menos de dos horas hubo un terremoto pero pues las personas que conozco gracias a Dios están bien que bueno me alegro mucho quería preguntarte cuál es tu tu punto de vista de la parte de la realidad aumentada que he visto que es algo relativamente nuevo de GeoGebra y me parece muy interesante no sé que nos puedas decir de eso tal vez claro encantado yo a mí me hubiese encantado compartir con ustedes un poco sobre realidad aumentada pero una realidad valga la redundancia es que tendría que usar mi dispositivo móvil la realidad aumentada es una es una de las aplicaciones nuevas de GeoGebra pero solo funciona con dispositivos móviles como celulares y tabletas necesitan ustedes tener una aplicación adicional que es el R-Code de Google que es el que permite que se corran este tipo de aplicaciones no todos los celulares ojo con esto no todos los celulares permiten el uso de realidad aumentada aquí les voy a escribir por el por el por el chat así lo pueden encontrar R-Code de Google este la aplicación adicional que ustedes necesitarían además de descargar GeoGebra en 3D pues lo que yo estoy viendo que es una aplicación padrísima porque nos permite entonces acercar al estudiante a una realidad en su propio entorno él puede ver por ejemplo construcciones hechas por el mismo figuras geométricas que están ahí flotando en un espacio cercano a él pero que puede haber a través del dispositivo y sabemos nosotros que pues ahorita este concepto de realidad aumentada está haciendo mucho mucho ruido entre los estudiantes y qué mejor manera de aprovechar esto o sea si me hubiese gustado mostrar algo pero desafortunadamente como lo tendría que hacer a través del celular pues eso no no es posible ahora a través de la videoconferencia muy bien no sé si haya este al maestro Fabián le voy a pedir de favor si me si le paso mi información del canal y de los datos para que se los replique a los profesores sí sí encantado yo les envío para que ahí tengan los datos sí yo les envío toda la información que tú me tienes al mail perdón de cada uno y puedan tener un contacto un poco más directo de pronto contigo con las tutorías con todo lo que tú trabajas perfecto al maestro Fabián le hago llegar los links y el correo electrónico para que ahí puedan consultarlos con mucho gusto no sé compañeros si de pronto tienen alguna otra inquietud aprovechemos estos cinco últimos minutos que tenemos en la presencia de Alejandro por favor no sé si tienen alguna otra pregunta con confianza con confianza a los que no conocían el software ¿qué les pareció? les pareció interesante digo este es un primer acercamiento y pues la invitación es para que ustedes exploren para que ustedes indaguen se metan experimenten una de las cosas que a mí me gusta mucho de software es que es muy noble entonces vas trazando algunas cosas y te va enseñando sobre la marcha vas aprendiendo qué cosas puedes y qué cosas no puedes hacer pero esas cosas que no puedes hacer tienen un porqué tienen un sentido matemático de por qué se pueden por qué no se pueden hacer entonces también nos permite adentrarnos a aprender también matemáticas de esa forma una consulta una consulta yo tuve un problema que yo me inscribí pero no me llegó ningún enlace en el correo electrónico no sé si que fue mal qué es lo que pasó esas preguntas esas preguntas son más de organización interna que Alejandro las preguntas son referente a lo que está exponiendo en cuanto a lo que usted acaba de mencionar siempre enviamos al mail hay que revisar en correos no deseados en spam hay que enviar el afiche el afiche tiene el ID y tiene la clave revisemos para el día de mañana por favor el afiche a veces sucede que no revisan el afiche y ahí pasa tal vez se inscribió a tiempo amigo sí pero eso lo hacemos por interno aprovechemos el tiempo estos minutos que estamos con Alejandro de pronto alguna otra pregunta Fabián no como pregunta sino más bien el agradecimiento al compañero José Alejandro por regalarnos y compartir toda la información que él tiene gracias por esa información que es muy valedera para todos los profes de matemáticas de mi parte le agradezco su tiempo y también un abrazo fraterno en estos momentos que sé que en su país han tenido este este sismo de 7.4 si es muy muy crítico muy grave y gracias por ese tiempo y nuevamente para las próximas capacitaciones contar con su valedosa con su valeroso aporte muchas gracias Alejandro de verdad muchas gracias la distancia un abrazo que estés bien en tu familia y que no haya sido un impacto muy grande creo que lo que nos acabas de ilustrar en este momento por interno creo que los ecuatorianos hemos sido un poquito recelosos no como los mexicanos que usan a lo mero mero así que gracias Alejandro por tu participación por tu presencia aquí en estos minutos con nosotros los docentes creo que ya está por aquí la doctora Socorro Valero no sé si es que está por aquí doctora buenas tardes para que salude con su compatriota José Alejandro doctora está por aquí buenas tardes creo que no sé enlazándose enlazándose todavía bueno lo que ya tiene mi audio hola doctora buenas tardes qué gusto si le estamos viendo saludos José Alejandro también le quiere saludar doctora buenas tardes su compatriota buenas tardes hola Alejandro ¿qué tal? hola doctora Socorro ¿qué tal? ¿cómo está? qué gusto volver a coincidir con usted en un espacio de formación así es y un abrazo a todos los amigos ecuatorianos un honor tener la oportunidad de saludarlos acá un poquito lejos yo me encuentro en la región noreste de México en el estado de Tamaulipas costa con el Golfo de México muy contenta muy contenta de estar con ustedes sé que ya les llegó la noticia del temblor que hubo acá en la región centro y sur del país centro, sur también en la costa del Golfo pero por fortuna pues ya el tema telúrico como me parece que también ustedes lo padecen pues acá en México se ha desarrollado mucho la tecnología mucho la logística entonces por fortuna hoy por la mañana según dicen mis familiares yo bendito Dios no lo no lo sufrí porque sé que estuvo durísimo pero afortunadamente la alerta sísmica funcionó perfectamente bien y la gente en su mayor parte tuvo oportunidad de desalojar antes de que entrara la la este la pues el temblor tuvieron oportunidades de desalojar entonces gracias a Dios todo bien y yo encantadísima de estar con ustedes muy bien pues yo me despido Fabián les dejo aquí en manos de la doctora Socorro la verdad excelente anfitriona que va a ser para todos ustedes y aprovechemos como les decía todas las herramientas que nos ofrece les agradezco nuevamente la invitación les mando un abrazo desde aquí y esperemos encontrarnos nuevamente en otro espacio de formación como el del día de hoy entonces pues ya saben les mando mi información con el el licenciado Fabián para que estemos en contacto un abrazo para todos un abrazo Alejandro gracias hasta pronto Alejandro hasta pronto gracias a ustedes doctora vamos a hacer una pausa de cinco minutos que me han pedido por interno porque algunos decían que si es que el taller incluye un coffee break no en la distancia les mandamos les mandamos pero la disposición o la orden de que cada uno se prepare en estos cinco minutos vamos a hacer una pausa de cinco minutos por favor para poder empezar con usted mientras también tiene todo listo los enlaces sus web para que puedan ingresar tranquilamente así que compañeros tenemos una pausa de unos cinco minutitos para poder para poder hacer lo que de pronto la mayoría necesita o necesitamos cinco minutitos gracias doctora en cinco minutitos volvemos vamos a ver 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 Gracias. 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 Doctora Socorro Valero, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su paciencia, por su tiempo. Gracias porque cuando le contactamos no dudó en apoyarnos, en ayudarnos con temática relacionada a GeoGebra. Así que queremos, queremos darle la bienvenida, compañeros. Si tal vez ustedes tienen alguna inquietud en el tema de los, de los, del mail o del usuario, la contraseña o el ID o la clave, por favor, al último podemos solucionar. De pronto esté mal escrito su correo o haya ingresado de pronto mal algún dato. Sin embargo, al final vamos a darle un tiempo para que usted pueda quedarse y poder, y poder solucionar y no tengamos dificultades el día de mañana. Sí pedirles de manera muy especial que revisen sus correos. Por favor, revisen sus correos. Generamos una idea y una clave diariamente para que usted lo pueda tener. En su correo le llega toda la información y más lo que el día de hoy Alejandro López nos envíe. Lo vamos para, lo vamos a reenviar a usted para que tenga de primera mano la información. No sé si referente a la, a las, a los correos tienen alguna pregunta. Compañeros, buenas tardes. Gracias. 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 Listo, estamos ahí, sí. Ajá. Mira, yo me inscribí y estaba esperando el enlace a través del correo electrónico, buscaba el correo no deseado en todo, actualizaba cada momento, pero no me llegó, sino que un compañero sí tenía el enlace y me lo facilitó. Eduardo, al final le podemos ayudar a aquellos, sí. Vamos a darle paso en este momento. Doctora, estamos listos. Estamos listos, doctora. Buenas tardes. Bienvenida los maestros, los docentes municipales de acá de la ciudad de Quito. Algunos compañeros de instituciones fiscales también en particulares. Estamos presentes para recibir esa información relacionada con GeoGebra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Les voy a compartir mi pantalla para ingresar a GeoGebra. Voy a utilizar la 5.0, con la que yo me siento más cómoda. El tema que yo voy a compartir es sobre el desarrollo de sencillas aplicaciones para realizar dibujos animados. Por favor, confirmenme que ya estoy compartiendo la pantalla de GeoGebra. Sí, perfecto. Muy bien. Correcto. Todo lo que yo les voy a compartir en esta sesión está en tutoriales. Hay un tutorial por cada aplicación que yo voy a desarrollar. Y en un rato más les comparto la dirección en Facebook para que ustedes lo puedan accesar. Bien, entonces, vamos a empezar por desarrollar un ejercicio muy corto. No, esto no quiere decir que esté así muy básico. Si ya tienen elementos de GeoGebra, claro que les va a parecer sencillísimo. Si no cuentan con experiencia en el manejo de GeoGebra, basta con que pongan un poquito de atención. Muy bien. Entonces, vamos a generar un dibujo animal. Y vamos a comenzar insertando un elemento. Ya ustedes conocen GeoGebra, tiene su barra de herramientas. Vamos a entrar a la opción de deslizador. Y aquí lo voy a colocar. ¿Qué cosa es un deslizador? Le voy a llamar tiempo a este deslizador. Y el deslizador se tiene que manejar en un cierto intervalo de valores. Yo aquí le voy a dar de 0 a 20. Y el incremento va a ser de 0.5. No me voy a detener mucho en los detalles, pero si alguno de ustedes quiere pausarme y hacer alguna pregunta, por favor, háganlo. Con toda confianza. Prefiero que no se avance mucho, pero que lo poco o mucho que se avance sea de utilidad para ustedes. Entonces, estoy insertando un deslizador. Aquí estoy colocando un comportamiento en la modalidad de animación. Debe ser creciente. Su velocidad es 1 y el intervalo de valores, ya ustedes lo vieron, es de 0 a 20. Bien. El deslizador, ¿por qué lo uso? Porque necesito un valor que esté cambiando de manera automática. No me quiero yo desgastar en estar cambiando manualmente algo y el deslizador lo hace de manera automática. Ya lo van a ver ustedes. Muy bien. Ahora, enseguida, voy a insertar la imagen que voy a animar. Es una imagen que previamente yo descargué de internet. Ustedes pueden usar la imagen que ustedes quieran. Y la imagen que yo voy a insertar es esta. ¿La alcanzan a ver? Por favor, me dicen si la alcanzan a ver. ¿Me pueden decir con la manita? Porque aquí yo tengo algunos. Ok, perfecto. Muy bien. Bien. Es un niño con su mochila. Esta imagen viene acompañada de un par de puntos, los cuales puedo eliminar. No los necesito, entonces solamente voy a dejar en pantalla lo esencial. Bien, aquí está la figura. Y ahora voy a proceder a insertar tres puntos así, simplemente. Tres puntos. Uno, dos, tres. Y los voy a insertar en cualquiera ubicación de la pantalla. Deshabilito la opción de puntos porque ya no necesito insertar más puntos. Pulso la tecla escape de mi teclado y ahora me voy al primer punto. Le doy clic encima de él y pulso el botón derecho de mi computadora, del ratón de mi computadora. Y me voy a la opción de propiedades. A ver, aquí voy a minimizar porque esto se me está empalmando. Bueno, a ver. Me voy a la opción de propiedades porque se me está empalmando aquí con la... Bien, ok. Creo que así me queda bien. Y en definición, voy a poner lo siguiente. Miren, en definición, como es un punto, tiene su abscisa y su ordenada. Voy a borrar lo que aquí tengo en abscisa. Y voy a poner el nombre del delizador que acabo de insertar. Y en ordenada voy a poner un cero, simplemente. Bien, espero que alcancen a ver mi punto, que originalmente estaba en la parte superior de la pantalla, ahora está exactamente sobre el eje horizontal, el eje de las X. Voy a hacer lo mismo con el segundo punto. Y de la misma forma voy a modificar sus coordenadas. Primero su abscisa, y ahora le voy a llamar tiempo, repito, el nombre del delizador, pero tiempo más dos. Y la pareja de este punto la voy a poner en cero, es decir, lo que ya sabemos que conocemos como ordenada. Le doy enter. Y ese segundo punto también se fue hacia abajo y está ubicado sobre el eje X. Ahora el tercer punto, repito la operación, pero ahora la abscisa, o sea la X, le voy a llamar tiempo. Y la ordenada la voy a dejar en tres. En un instante van a explicarse el porqué de estos valores. Miren, y ahora voy a seleccionar, le doy un clic encima a la figura del dibujo animado. Bueno, del dibujo, ahorita es dibujo, no está animado. Doy botón derecho encima de él, que es la imagen, y me voy a propiedades. Y en propiedades me voy a la opción, a la pestaña de posición, posición. Y ahora me aparecen espacios para colocar tres puntos, y cada punto está identificado con una esquina de la figura. Las figuras en GeoGebra tienen formas cuadrangulares, y como todo, y estos, perdón, tienen formas rectangulares. En la esquina inferior izquierda, que le llama GeoGebra esquina 1, voy a seleccionar la etiqueta A, que es el primer punto que yo inserté. Ahora hago lo propio con la segunda esquina, que es la esquina inferior derecha, que se llama esquina 2. Y ahora selecciono el siguiente punto, que me aparece aquí en el listado. Y ahora, en la esquina 4, que es la esquina superior izquierda, selecciono el tercer punto. ¿De acuerdo? Voy a cerrar la parte de propiedades. Y ahora me voy al delizador, muevo el puntito que está sobre el delizador, lo muevo hasta cero, y doy botón derecho encima de él, y selecciono la opción animación. Ahora díganme si notan algo que sucede en mi pantalla. Lo que están observando ustedes, así lo espero, es que el monito está moviéndose. Lo acabo de detener, lo detuve, para poder ocultar los puntos que están en sus esquinas, que en realidad son los que están controlando la posición del objeto. Me voy a ir a vista, a vista algebraica, donde aparecen los elementos geométricos que yo estoy usando, como es la etiqueta del tiempo y de los tres puntos. Le doy clic encima de cada uno de ellos, y a medida que voy dando clic a cada uno de ellos, voy apagándolos. ¿Para qué hago esto? Para que ahora sí, el dibujito que yo inserté en mi pantalla de GeoGebra, se mueva, y si yo oculto la parte algebraica, pues nada más se ve un monito ahí moviéndose. Ahora, esto tiene muchas, voy a detenerlo, voy a volver a poner visible la parte algebraica. Miren, esto tiene muchas implicaciones y seguramente los aquí presentes, que son profesores de matemáticas igual que yo, se darán cuenta que en realidad el deslizador de tiempo, lo que me permite es manejar una variable que es la que está controlando la ubicación de esta figura. Entonces, esto se puede trabajar tranquilamente en secundaria, se puede trabajar tranquilamente en bachillerato, y nos puede servir de oportunidad para hablar de las variables, compañeros. Y ahora, también aquí está implícito el tema del plano cartesiano, de los elementos que forman el plano cartesiano. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando exclusivamente en el primer cuadrante. Podemos hablar de cuadrantes, de ejes coordenados, de cómo se controla la ubicación de los puntos, que los puntos se identifican con un par ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el momento en que estamos utilizando una caricatura, ya estamos incorporando un elemento lúdico, un elemento que puede ayudarnos a aproximar la matemática a nuestros chicos, a los estudiantes, en un descuido, y a lo mejor alguien quiere hacer el experimento con niños, con chicos que todavía estén en educación básica. No sé si hasta este momento estamos entendiendo, o si alguien quiere hacer algún comentario, o me sigo de largo, continúo. Podría ser que esto les parezca muy básico, muy elemental, pero tiene muchas implicaciones. Ya ven ustedes que la matemática, no sé en Ecuador, pero acá en México no tiene buena reputación la matemática. No gana un concurso de popularidad en ninguna escuela. Invariablemente, le pregunta uno a los chiquillos, yo trabajo con chicos de bachillerato, y les pregunto, oye, ya cuando terminaron la materia conmigo, oye, mi hijo, y usted, señorita, usted, señor, ¿y qué carrera va a estudiar cuando termine su bachillerato? Y es frecuente que me contestan, ay, no sé, profesora, lo único, no sé qué carrera voy a estudiar, lo único que sí sé es que voy a estudiar algo que no tenga matemática. Entonces, y eso es consecuencia de nuestro trabajo, compañeros. Eso, eso, debemos de hacernos responsables nosotros de esta situación. Muy bien, voy a pasar al siguiente. Aquí, lo que ustedes acaban de ver, es un desplazamiento de una figura en la dirección horizontal. Ahora vamos a hacer otra, una segunda animación, pero ahora para mover una figura, un dibujo en dirección vertical. Por favor, díganme si ya cambió la pantalla, porque, o no sé si debo dejar de compartir. Ahora debe de aparecer un árbol en un programa. No aparece. Ok, perfecto. Dejo de compartir. Y ahora nuevamente voy a compartir mi pantalla, pero ahora cambio la aplicación. Todo esto está disponible en una página, que ya les voy a decir cuál es. Ok, muy bien. Pues ahora ya ven una nueva pantalla de GeoGebra, ¿verdad? Y no sé, a ver, yo tengo aquí, estoy viendo el rostro de la maestra Ana Cecilia Mina. Maestra, dígame si está viendo usted un árbol en pantalla. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, ese árbol, no sé si alcancen a ver, tiene algo naranja, color naranja. Bueno, ese algo color naranja es un panal, panal de unas abejas. ¿Y por qué me interesa trabajar esta figura? Bueno, voy a hacer nuevamente lo mismo. Este tema dijimos que era dibujos animados, pues seguimos con el tema de los dibujos animados. Voy a insertar nuevamente un delizador. ¿Por qué? Porque necesito una variable cuyo valor cambie de manera automática sin que yo me esté preocupando por la forma en que cambia. Y ahora esto va a cambiar de 0 a 10. Y el incremento va a ser igual que el anterior, 0.5. Y la animación la voy a poner de forma creciente. La repetición va a ser creciente y le doy OK. Mi delizador ya está listo. Ya está listo para usarlo. Pero, ¿y aquí qué pasa? Ah, pues si estoy hablando de dibujos animados, ahora nuevamente me voy a la opción donde está el delizador, pero ahora me bajo hasta la opción imagen. ¿Por qué? Porque voy a insertar una imagen. Pero ahora lo que voy a insertar es un oso. Bueno, ¿ustedes conocen la caricatura de Winnie the Pooh? ¿El osito ese? ¿Recuerdan qué es lo que le gusta a Winnie the Pooh? Que a Winnie the Pooh lo que le gusta es la miel. La miel. Ok, perfecto. Muy bien. Pues Winnie the Pooh quiere comerse la miel que está en ese panal. Entonces vamos a ayudarle a que lo haga. Así que voy a, aquí a esta figura le voy a borrar los dos puntitos que tiene. Y vean, es que hace un momento estaba muy gordo el oso y ahorita ya adquirió otra proporción. Y ahora voy a insertar tres puntos. Voy a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí. Es decir, la ubicación de los puntos no tiene importancia. Deshabilito la opción de puntos. Me voy al primero de ellos. Y este, los puntos tienen etiqueta, nada más que ahorita no están apareciendo. Pero el primero es A, el segundo B y el tercero C. Muy bien, entonces me voy al punto A y le doy en propiedades. Le voy a decir, déjenme ver, tengo que minimizar otra vez aquí el asunto este. Porque me está tapando esta parte. Ya, perfecto. Muy bien, ahora voy a editar. Ahora, aquí me aparecen las coordenadas del punto A. Bueno, voy a cambiarla. Ahora le voy a poner dos coma y en la ordenada le voy a poner el nombre del deslizador. ¿Lo recuerdan? Porque el deslizador lo que hace es, pues, cambiar. Y lo que yo necesito es algo que cambie para que me mueva la figura. Cuando le doy Enter, en automático, el punto A se va a lugar que le corresponde de acuerdo a las coordenadas que yo especifique. Ahora selecciono el siguiente punto que es el B y ahora sus coordenadas ya no van a ser dos coma tiempo, sino va a ser tres coma tiempo. Dense cuenta que en este caso el nombre del deslizador lo estoy colocando en la ordenada a diferencia de lo que hace un momento hice, que el nombre del deslizador aparecía en la abscisa. Pero, ¿por qué tiempo aparece en la ordenada? Pues, porque yo quiero que el osito se mueva en dirección vertical. Y si estoy hablando de dirección vertical, estoy hablando de las ordenadas. Muy bien. Y ahora me voy al tercer punto, que es el punto C. Y ahora este punto C que le recuerdo, bueno, ahorita lo vamos a ver. Le voy a llamar tiempo, perdón, en su abscisa le voy a poner dos y en su ordenada le voy a poner tiempo más cuatro. Tiempo más cuatro, le doy Enter. Y ahora el puntito también, el punto C, cambió de lugar. Ahora selecciono, le doy clic encima de la imagen del oso. Y me voy a, en cuanto yo seleccione el oso, simplemente puse el ratón encima de él, el cursor. Me aparecen varias opciones aquí, relativas a la imagen del oso. Y me voy a la pestaña que se llama posición. En posición yo voy a seleccionar. Para la esquina inferior izquierda, el punto A. Para la esquina inferior derecha, el punto B. Y para la esquina superior izquierda, el punto C. Y ahora alcanzan a ver que la figura del oso ya está en el árbol. Ahora me voy al deslizador, muevo el puntito del deslizador hasta cero. Y ahora, teniendo el cursor encima de él, le doy botón derecho. Me aparece, activo este menú de opciones y me voy a la opción animación. Y vean qué es lo que pasa con el osito. Bueno, mírenlo. Él está feliz porque ya llegó al panal. Ya llegó al panal y nos podemos ir a vista algebraica para apagar los puntos A, B y C. de forma tal que lo único que veamos que está moviéndose en pantalla es el oso. Podemos aprovechar esta oportunidad, profesores, para decirles a nuestros estudiantes que ellos escriban un texto en donde expliquen qué es lo que están viendo. Si lo hacemos de esa forma, también podemos nosotros, podemos estar combinando habilidades de lectoescritura con habilidades matemáticas. No sé si esto les parece de plano básico, de plano bobo, que no les va a servir para nada. No sé si ese sea el caso. A mí sí me sirve mucho. Con mis chicos de bachillerato, sí me sirve muchísimo. Porque hay muchos que llegan con muchas deficiencias a bachillerato. Entonces, esto, de hecho, yo estoy pensando que cuando termine esto de la cuarentena y volvamos a clases, claro, voy a trabajar esto mucho más con ellos y voy a hacer un concurso de dibujos animados. Y les voy a pedir que escriban historias y que ellos hagan sus propios dibujos animados. Muy bien, esta es la segunda de las animaciones. Voy a pasar a otra en donde ya no solamente vamos a tener el dibujito moviéndose. Vamos a hacer algo más elaborado, en donde la matemática ya se vea un poquito más. Muy bien. Entonces, ahora voy a bajar esto. ¿Está apareciendo un plano cartesiano nuevo? Por favor, díganme. ¿Sí aparece un plano cartesiano nuevo? ¿Ya desapareció el árbol y el oso? Sí, perfecto. Muy bien. Voy a acercar un poquito aquí. Voy a hacer una aproximación. Y aquí lo pongo. Y voy a mover el centro del plano cartesiano al centro de la pantalla. Minimizo aquí esto. Y ahora, nuevamente, voy a animar un personaje. Ahora va a ser un tercer personaje. Voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar un deslizador. Y a este deslizador le voy a llamar T. Los valores de T van a ser de 0 a 10. Y el incremento va a ser de 0.5. La animación va a ser simplemente creciente. Y le voy a dar clic a OK. ¿Ok? Ahora voy a colocar un segundo deslizador, al cual le voy a llamar V. Y sus valores van a ser de menos 3. El mínimo, menos 3. Y el máximo va a ser 3. El incremento va a ser 1. Le doy OK. Y voy a insertar un tercer deslizador. Ese tercer deslizador le voy a llamar S-0. Su intervalo de variación va a ser el mínimo, menos 10. Y el máximo va a ser 10. El incremento va a ser de 1. Y ya. De deslizadores es suficiente. ¿Para qué quiero tres deslizadores? Los quiero para poder definir una expresión algebraica. Esta se va a llamar S-t. Quienes son profesores de cálculo de bachillerato van a identificar perfectamente bien, o inclusive de secundaria. Que aquí lo que voy a definir es una función de S. Ese me va a representar la posición del personaje, el cual todavía, por cierto, no aparece en escena. Pero ahorita lo vamos a colocar. Voy a poner un signo de igual. Y voy a utilizar una instrucción que tiene GeoGebra para manejar condiciones, condicionales. El condicional va a ser sí. Es un sí condicional. Sí, paréntesis. Se cumple una condición. La condición, ¿cuál va a ser? Que T, que me representa el tiempo, que T sea mayor o igual a cero. Si el tiempo es mayor o igual a cero, pongo una comita y ahora sí viene la expresión con la que voy a definir a mi función. Entonces mi función va a ser S-0, que es la posición inicial del personaje que ahorita voy a insertar, más V, que es la velocidad con la que voy a mover el personaje, por T, que es el tiempo. Y vean ustedes que ya aparece una gráfica. Pero esa gráfica solo aparece en el primer cuadrante. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que se va a mover. Aquí lo que se va a mover, voy a poner imagen, me voy a la opción de deslizador y bajo hasta la opción imagen. Y aquí voy a poner una imagen que yo misma hice, me salió medio fea, pero ni modo, yo no soy dibujante, a duras penas hice lo que ustedes están viendo. Voy a quitarle los puntitos que le acompañan. Es una niña, no sé si alcancen a ver que es una niña que usa anteojos y trae un libro bajo el brazo y va caminando. Es una niña feliz porque trae su libro, ¿verdad? Entonces, ahora, quiero mover este personaje, le voy a colocar aquí en la parte de abajo y voy a insertar tres puntos, igual que en los casos anteriores. Uno, dos, tres. Ya saben ustedes a estas alturas que estos tres puntos los inserto porque son los que me permiten controlar la ubicación del personaje. Y voy a editar, me voy al primer punto que es el punto A y le doy botón derecho para activar, para poder entrar a la opción de propiedades y en el punto A voy a poner en la abscisa, en la opción de valor, en la abscisa voy a poner SDT y en la ordenada voy a poner cero. Yo creo que ya se dieron cuenta que yo pongo cero porque quiero que el personaje se mueva a lo largo del eje X, del eje horizontal. Y cuando le doy Enter, el punto A se movió justo al eje horizontal. Ahora voy a hacer lo mismo con el siguiente punto que es el punto B y voy a editar su valor, o sea, su ubicación. Y voy a poner SDT más dos. ¿Por qué le sumo dos? Porque este es el punto que me va a controlar la esquina inferior derecha y quiero que esté separado dos unidades del punto A que ya coloqué. Pero este punto también quiero que se ubique sobre el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal, y le pongo cero para eso. Y ahora me voy al tercer punto, al C, y sus coordenadas las voy a colocar como SDT y ese sí no lo quiero sobre el eje X. Ese le voy a poner tres unidades, le pongo SDT,3 para que quede tres unidades arriba. Ahora llevo mi cursor y lo coloco encima de la niña feliz y ahora me aparecen las propiedades de la niña feliz y en posición, en la pestaña que se llama posición, aquí le doy clic y me aparecen los nombres de los tres puntos, selecciono punto A, luego en la esquina inferior derecha, selecciono punto B, en la esquina superior izquierda pongo el punto C. ¿Vieron cómo la niña cambió de tamaño y cambió de lugar? Y si yo muevo el cursor, la niña se mueve. Quiero apagar los puntos, no quiero que se vean los puntos, me voy a vista algebraica y simplemente doy un pequeño clic encima de cada uno de ellos, se apaga. Ahora llevo, inicializo mi telizador, voy botón derecho, animación, y vean ustedes, la niña se mueve, pero pensarán que es exactamente lo mismo que hicimos en las animaciones anteriores. Pues no es exactamente lo mismo, profesores, porque miren, aquí tengo dos realizadores que puedo también utilizar. Por ejemplo, si ese 0 lo muevo y le asigno valores negativos, vean ustedes cómo la posición del personaje se mueve en los negativos en el segundo cuadrante, pero también cambia la ubicación de la recta. Ahora voy a poner un valor de velocidad negativo. Ahora la posición la voy a poner positiva. Perdón, la posición inicial la pongo positiva, ahorita la puse en 10. La velocidad es negativa. ¿Y qué es lo que hace el personaje? Se mueve hacia la izquierda, porque su velocidad es negativa. Entonces aquí hay un montón de matemática implícita, mucho más allá de la monita que podemos pensar que es simpática. De hecho, podemos pedirle a nuestros niños, a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, que ellos mismos dibujen sus personajes. Yo esto lo hice con Paint, en la computadora. Puede ser que en el caso de ustedes, no todos sus estudiantes tengan computadora, que es el caso de los míos. Solamente unos cuantos tienen, pues con uno que tengan. Ahí con la computadora de él, con esa podemos pedirles que hagan sus personajes, que hagan una historia. En este caso yo puse una niña, ya trabajé con un niño, ya trabajé con un oso, y ahorita vamos a trabajar con otras cosas. Pero aquí ya hay más elementos matemáticas. La velocidad, ya se dieron cuenta que la velocidad en realidad es la pendiente de la recta. Miren ustedes, si yo le asigno un valor positivo, aquí está en cero, y la monita no se mueve. ¿Por qué? Porque la pendiente está en cero. ¿Sí? Pero si le doy un valor positivo, la gráfica de la recta es creciente, porque tiene una pendiente positiva, su pendiente es de uno precisamente, y el deslizador, ese sub cero o ese guión bajo cero, no es otra cosa más que la ordenada al origen. Entonces, los elementos de una recta o de una función lineal, de acuerdo al curso con el que estén trabajando, esos elementos que son geométricos, adquieren un significado algebraico, pero también adquieren un significado en un contexto que puede tener una historia, que los chicos pueden verbalizar. En la medida en que se verbalice, estamos metiendo más a los muchachos a la clase. No sé si estén de acuerdo conmigo. Me encantaría conocer un poquito más sus impresiones. Aquí yo en pantalla solamente tengo tres rostros. No sé si pueda yo acceder a más, ah, sí, aquí puedo ver más personas, creo. Creo que puedo ver los rostros de más personas. No, no, bueno, en un momento, este, en un momento, yo aquí estoy viendo al maestro Eduardo Alfonso. Maestro, usted podría activar, o el maestro Fabián nos puede ayudar, porque solamente tengo su rostro, maestro. Igual y los demás también pueden activar sus rostros. Yo todavía cuento con unos minutos para hacer otra animación, pero no quisiera yo continuar sin antes escuchar una retroalimentación de parte de ustedes. Porque, o quien sea, quien quiera compartirme, por favor, su opinión. Porque, vamos, yo trabajo mucho los cursos de, yo metí analítica y cálculo diferencial. Y para mí hace mucho sentido este tipo de aplicación. Porque aquí hay mucho cálculo diferencial metido, ¿eh? Aquí yo le puedo calcular la derivada a esta función lineal, y la derivada va a ser una constante. Muchas veces trivializamos las cosas que hacemos en la clase y no son tan triviales, tienen un alto grado de complejidad. Pero, vamos, sí me gustaría, antes de continuar, tomarme un minuto para que alguno de ustedes me comparta algún comentario, alguna retroalimentación. Porque quizá no hace sentido esto que yo... A mí se les está abandonando. ¿Perdón? A ver, ¿se vaya una voz? Ajá. ¿Podría compartir algo? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Pondor. Ya, bueno, con respecto a esta aplicación, sí le veo de mucha utilidad. Más en el caso de... Yo soy igual, soy profesor de matemática y física. Y para ellos, tienen mucho problema en lo que son los números negativos. Entonces, en base a este ejemplo, yo le veo muy entretenido y además útil para saber qué pasa cuando valores son negativos. Entonces, sí veo que el muñequito se va hacia la izquierda. Y positivo, se va hacia la derecha. Entonces, sí es una forma de ellos hacerles un poco entender la diferencia entre los números así positivos o negativos y su interpretación ya en aplicaciones. Exacto. Exacto, maestro. Qué bueno que aquí hay gente que también trabaja la parte física porque... Voy a darme prisa para la siguiente y al final compartirle algo donde hay tiro parabólico que puede ser también de interés para ustedes. Muy bien. Voy a continuar ahora con una construcción un poquito más elaborada. Ya... Esto lo voy a minimizar para que de mi pantalla por acá... No voy a guardar. Muy bien. Llevo mis tejes aquí y ahora me voy a ir un poco más rápido porque el tiempo es sumamente breve. Inserto mi deslizador y el tiempo va a ser de 0 a 10. El incremento es de 0.5. La animación va a ser creciente. Ok. Un segundo deslizador que va a ser también V. Aquí le voy a poner de menos 2 a 2. El incremento va a ser 1. Y ahora voy a poner S y un bajo 0 que es el eje sub 0 de menos 10 a 10. El incremento va a ser 1. Voy a insertar un par de funciones S de T. S, perdón, S y un bajo 1 de T que va a ser igual a menos S guión bajo 0 más V, o sea, velocidad por tiempo. Ah, pero aquí voy a agregar la función, ¿sí? El condicional para que solamente me aparezca la gráfica en el primer cuadrante mayor o igual a 0. Repito, todo esto está en Internet. Yo les voy a compartir el video. Ok, ahí está. Déjenme nada más checar si el tamaño de la letra si es 18 para que ustedes tengan una visibilidad adecuada. Muy bien, voy a insertar una segunda función, S guión bajo 2 y ahora le doy T, de T. La función sí, también condicional para solamente manejar valores iguales o mayores que 0. y ahora va a ser de S guión bajo 0 menos V por T. ¿Por qué menos este término? Porque van a ser dos personajes los que voy aquí a manejar y uno se va a mover, el que tiene la velocidad positiva se va a mover hacia la derecha y el que tiene la velocidad negativa se va a mover hacia la izquierda. Ok, entonces tengo dos gráficos, voy a insertar mis dos personajes, inserto la primera imagen que va a ser una niña feliz, le borro sus puntitos estos con los que llega y la pongo aquí abajo y ahora inserto un segundo personaje, la imagen, va a ser un niño regresando, ah, no, no, este no lo quiero, es niño imagen, déjenme ver, niño caminando, niño regresando, bueno, sí, niño regresando, ok, aquí está pues, y este lo pongo acá, le quito sus puntos, no me voy a entretener mucho, ok, entonces ahora estos puntos los voy a retirar, están bien, voy a insertar, seis puntos, uno, dos, y tres, para acá, uno, dos, y tres, para el otro personaje, porque voy a mover dos personajes, el primero, pero, ah, pero esto los voy a mover aquí, porque si no se me van a quedar ocultos, necesito tenerlos accesibles, voy a insertar, este, voy a editar las ubicaciones del primer punto, y le voy a poner aquí, que se va a mover de acuerdo a la primera función, S-1 de T, y su ordenada va a ser cero, porque quiero que quede ubicado sobre el eje L, muy bien, ahora, el segundo punto, el B, le voy a poner, S-1 de T más dos, quiero que esté separado del otro punto, dos unidades, y su ordenada va a ser cero, muy bien, y ahora, el último punto, C, lo voy a poner como S-1 de T, pero ahora, su ordenada va a ser tres, y ahora, me voy a la figura de la niña, a posición, y aquí, va a estar controlado por A, por B, y por C, muy bien, ahora, déjenme, recupero al niño, el niño, ahora, este, voy a editar sus puntos, el punto D, ahora, va a quedar, S-2 de T, y su ordenada va a ser cero, permítanme, por favor, bueno, a ver, permítanme, a ver, de T, aquí está, ahora me voy al segundo punto, me voy a F, y en F voy a poner S-2 de T, y su ordenada va a quedar, perdón, aquí me faltó más dos, y su ordenada queda en cero, y ahora, el punto E, va a quedar como, el punto E, va a quedar, F, perdón, va a ser S-2 de T, y su ordenada va a ser tres, bien, aquí algo pasó, falta editar el E, falta editar el E, el E no le editó, el E no le edité, exacto, entonces, gracias, S-2 de T, ya sabía yo que algo andaba raro ahí, y aquí lo pongo en cero, no, porque el E es el que va a controlar, es el segundo, es el segundo, es el segundo punto, claro, a ver, déjenme checo la ubicación de D, también tengo que editar esta ubicación, tiene que ser S-2 de T, y coma, este que es el primero, ¿verdad? de T, a ver, el primero del niño, es el primer punto del niño, sí, sí, déjenme checo, ahí está, pero, déjenme ver, aquí algo, algo no, no está funcionando bien, ah, perdón, a ver, control Z, ya, aquí me estoy haciendo una, sí, y aquí hice un batidillo, perdón, 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 déjenme ver, aquí, el, el punto D, que es el primero, menos 7,0, el punto E, lo voy a editar, no, este sí está bien, este sí está bien, el F faltaría, el F, no, el F está correcto, el D, el D es el que está rarito, el D es el que, no es más 2 ahí, no, aquí lo debo de dejar así, eso, no es más 2, ah, exacto, exacto, y ya cierro aquí, y ahora me voy al nene, y me voy a la figura, y me voy a propiedades, y me voy a posición, y en el esquina inferior izquierda, pongo D, inferior derecha E, superior izquierda F, ok, cierro aquí, y voy a animar, inicializo el tiempo, y animación, voy a poner aquí, este de cero lo voy a poner acá, miren lo que pasa con ellos, miren, a ver, voy a detener aquí, voy a apagar los puntos, ah, bueno, no, no los voy a apagar, pero, quiero que pase, ya para cerrar esto, porque no sé cuánto tiempo me queda, no sé si me van a compensar los minutos que me quitaron, pero, quiero hacer lo siguiente, voy a insertar una tercera figura, a ver si tengo tiempo, a ver una tercera figura, sí, tranquila, tranquila, socorro, tranquila, tienes todo el tiempo, ah, perfecto, encantada, voy a poner un corazón, miren, un corazón sote, ¿por qué? ¿por qué hago esto? porque nuestros niños son jovencitos que están en la adolescencia, ¿estamos de acuerdo? Sí, así es, entonces, hay que explotarles su sensibilidad, sus habilidades socioemocionales, entonces, vamos a poner este corazoncito, de manera que, su posición, este, la esquina, inferior izquierda, esté en menos 1, coma 3, la esquina, eh, inferior derecha, 1,3, y la esquina, superior izquierda, esté en menos 1,5, pero voy a agregar algo más, miren, me voy avanzado, y aquí le voy a poner, que yo quiero, que solo me aparezca el corazón, cuando la X, o sea, la abscisa, del punto B, del punto de la derecha, de la niña, sea igual, a la abscisa, del punto, D, del niño, y esto, si tengo esa condición, va a aparecer el corazón, si no, por eso desapareció, a ver, voy a, voy a, ocultar los puntos, sí, los oculto, vamos a inicializar el tiempo, y lo animamos, a ver qué pasa, vean, vamos a ver, se encuentran, el corazoncito, se encuentran, a ver qué pasa, cuando se encuentran, aparece un corazoncito, aparece el corazoncito, claro, el corazoncito, yo, 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 yo les invito, a que hagan esto, a ver, déjenme mostrarle, para el maestro, que hace un momento, estuvo, estuvo comentándome, que él tiene experiencia, con, con este, con, con física, y, a ver, déjenme ver, aquí estoy, voy a dejar de compartir, porque, les voy a compartir, una, una aplicación, quiero que la vean, en esta aplicación, se llama, niño travieso, déjenme ver, en opciones, el tamaño de la letra, le voy a poner en 18, para que se vea, y, a ver si se alcanza a ver, a ver, ahí va pues, ustedes me dicen, se ve algo, ¿qué es lo que ven? Un niño que le, tiro parabólico, tiro parabólico, exactamente, movimiento parabólico, exacto, tiro parabólico, aquí están, miren, si abro la vista algebraica, aquí se ve, este, hay, hay dos expresiones, dos funciones, uno para la coordenada, para, controlar la coordenada, X, otro para la coordenada, Y, hay un deslizador, y figuras, voy a cerrar esto, para, para que lo sigan viendo, miren, si se ve así, ¿qué van a hacer los chamacos? Así les decimos acá en México, este, hago la aclaración, o vaya en Ecuador, chamaco, querer decir otra cosa, ¿qué dicen los chamacos? o se ríen, está bien la palabra, está bien la palabra, ¿qué dicen los guambras? ¿qué dicen los guambras? ¿qué dicen los guambras? sería acá, sí. Ángeles, pues yo creo que se acuerdan de sus diabluras, ¿verdad? Claro. Este, aquí, el chiquillo, lo que está haciendo es usar una resortera, allí en Ecuador, ¿cómo le llaman? Catapultas. Catas, catapultas. Acá le llamamos resortera. Cata le llamamos acá. Este, y hay una piedra también, el chiquillo malvado, este, dispara una piedra, de hecho, la piedra esa es la del tiro parabólico, y el pajarito, su trayectoria es horizontal, pero el pájaro no es uno, son dos, son dos figuras de pájaro, porque una es cuando todavía no le pega la piedra, y otra es cuando ya le pegó, y cae verticalmente, ahí es, es este, caída, caída libre. Caída libre. Ajá. Entonces, aquí hay un montón de física, hay un montón de matemáticas, pero también hay creatividad, profesores, que creo que es lo que necesitamos usar para que nuestros chiquillos no piensen que la matemática es aburrida. Pero a ver, este, yo soy la única que estoy haciendo esto, y voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Me quieren compartir, por favor, sus opiniones? Es la primera vez que yo uso este material con estudiantes, con profesores, nunca lo había usado, yo he estado trabajando en esta cuarentena cosas, y esta es una de las cosas en las que me he entretenido. No sé qué opinión les merezca eso. Si en algo les sirve, de algo les ayuda, yo lo hice para mis chiquillos, pero se los comparto porque pienso que así como a mí me sirve, pues quizá ustedes también. Cuando el maestro Fabián me encontró por ahí en internet y me dijo, oiga profa, pues este, igual y nos puede compartir algo, se me vino a la cabeza eso. Yo aquí estoy recibiendo comentarios de ustedes por el chat del Zoom, y este, créanme que me da un montón de gusto, me siento súper privilegiada de tener la oportunidad de compartirles esto. Está, les voy a compartir rápidamente, maestro Fabián, ¿tengo todavía oportunidad? Sí, sí, ando más doctora, tranquila. ya, ya para, para terminar, les voy a compartir, permítanme, permítanme, por favor, primero tengo que regresar aquí, y ver si puedo, ¿cómo le hago para compartir? es que ya se me perdió el de, el de compartir, déjenme ver, quiero compartir la pantalla, ah, sí, aquí, compartir pantalla, y les voy a compartir, bueno, aquí está mi Facebook, pero, no sé si también, les puedo compartir, permítanme ustedes, este, cálculo para todos, ¿están viendo la página, cambió la pantalla? Sí, sí, sí está cambiando, sí está cambiando. ¿Se ven unos chicos? Sí. Bueno, esta es, esta es mi página, mi página se llama, cálculo para todos, así tal cual, solo mayúsculas, www.calculoparatodos.com, aquí, ustedes, pueden ver, ah, el proyecto COVID, pueden ver, este, los experimentos, que hacemos, con, con Arduino, usamos el, microcontrolador Arduino, para hacer también, experimentos de matemáticas, eh, también, el, ahí ustedes pueden encontrar, una actividad, sobre, la predicción de, del comportamiento, de la pandemia, también con GeoGebra, y todo lo que es cálculo, con GeoGebra, aquí, lo tengo, aquí se los estoy compartiendo, eh, y aquí pueden ver, eh, una serie de actividades, todo está completo, eh, la redacción, de la actividad, los archivos de GeoGebra, ya están los documentos, este, déjenme, dejo de compartir, para poder, verlos, eh, todos los archivos de GeoGebra, el documento, que yo les comparto a mis estudiantes, para poder realizar las actividades, porque como maestros de matemáticas, muchas veces necesitamos orientación, sobre, cómo usar un determinado recurso, cómo administrar los tiempos, qué tipo de preguntas hacer, bueno, este, ahí también, en esa página, pueden encontrar eso, por favor, estaré encantada, de contestar preguntas, que ustedes, este, que estén a hacer, creo que ya, me tomé la hora, eh, doctora, muy buenas tardes, no sé si me permiten, adelante, por favor, bueno, muy buenas tardes con todos, y doctora, pues primero que nada, felicitarle, una exposición súper buena, nutritiva, ¿no? En lo personal, me ha ayudado bastante, eh, he trabajado con lo que es el programa de Gebra, pero muchas veces nosotros nos vamos mucho a la parte técnica, a la parte que miren, así se grafica la función, se hace esto, y creo que lo hemos manejado desde ese, desde ese punto de vista, pero viendo todas las, todo lo que puede hacer este programa, yo de mi parte, pues he aprendido algo nuevo, sí, algo que me rompió un poquito el, el esquema, ¿no? El esquema, y saber que pequeñas cosas pueden hacer grandes, grandes cosas, ¿no? Sí, irnos desde lo básico, con estas aplicaciones, creo que me, me llamó muchísimo la atención, y yo de mi parte le felicito, unas, unas, unas imágenes y una dinámica muy, muy, muy ejemplares, como para poder trabajar muchas cosas, tanto que, como decía, profesores, que nos toca trabajar tanto la parte matemática como física, este tipo de cosas nos, nos ayuda bastante a jugar con el, con el, con el cerebro y el comportamiento de los estudiantes, tanto anímicamente, entonces yo de mi parte nuevamente reitero mis felicitaciones, un gusto, mi nombre es Dani Hernández. Muchas gracias, maestro Dani, yo, yo, trato de, de integrar mucho habilidades socioemocionales con competencias disciplinares y competencias genéricas, ese es el discurso que se maneja mucho acá en el sistema educativo mexicano, entonces, las actividades que yo trabajo, que yo diseño, es considerando todo eso, competencias genéricas, competencias disciplinares, habilidades socioemocionales, y también, estoy trabajando mucho lo que es el desarrollo, o el diseño de actividades en el marco STEM, imagino que muchos de ustedes están familiarizados con el término STEM, que es un acrónimo, S de ciencia en inglés, T de tecnología, E de ingeniería en inglés, y M de matemáticas, entonces, hay que trabajar más las habilidades socioemocionales, hay que vincular más la matemática con las ciencias experimentales, en esa medida, los chicos van a entender para qué sirven las matemáticas, maestro, muchas veces, como el maestro Dani lo acaba de decir, nos vamos, y acribillamos a los chicos, porque, literalmente los acribillamos, porque les hablamos de puras funciones, de puros despejes, de puras variables, de la derivada, de la integral, y no les explicamos primero, para qué sirven, en dónde se ocupan, eso es importantísimo, entonces, agradecidísima con todos ustedes, les agradezco muchísimo sus comentarios. Doctora, perdón que le, no sé, yo mismo, doctora, tal vez nos podría ayudar, tal vez con un, un correo, alguna de esas información, para poder, no sé si, es mucho el abuso, pero poder con usted, un poquito más, fuera de la, de la participación, de la exposición que nos dio, pues poder compartir, y hacerles, unas preguntas, después de que nosotros, empezamos a la práctica, con este tipo de herramientas, por supuesto, en este instante, les voy a compartir, mi dirección electrónica, y, ¿qué? Ok, entonces vuelvo aquí. Ok, entonces vuelvo aquí. Por eso estoy aquí, por el Facebook. Aquí está mi dirección, con toda confianza, ya sea que me escriban a Facebook o a mi correo electrónico, por favor, con toda la confianza del mundo. Y si les gustó esto, pues entran a Facebook y también ahí me dan un like. ¿Ya le tomaron foto, un screenshot para que conserven mi dirección electrónica? Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Amable, gracias. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta, compañeros, de pronto. Para la doctora Socorro. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. Bueno, creo que ya no tienen. Somos los que estamos siendo robados. Sí, muchas gracias con todos. Agradecerle infinitamente a la doctora. Ha sido un socorro matemático, diría yo. Está todo bueno. Esta virtualidad que nos va a ayudar bastante, muchísimo a nuestras clases. Muy agradecido, doctora. Al contrario, agradecidísima con ustedes. Yo le platicaba al maestro Fabián cuando lo conocí que yo tengo, tuve el gusto de conocer Ecuador, en particular la ciudad de Cuenca, bellísima. Estuve hace algunos años ahí trabajando con colegas de la Universidad de Cuenca. Y tengo la ilusión de algún día poder regresar porque me encantó, me fascinó. Entonces, le reitero mi agradecimiento. Es un gusto y estoy a su disposición. Ok, doctora. Comprometerle, insisto, cuando ya pase esta situación de la pandemia, el próximo año, poder tenerla acá en Quito, Ecuador. Insisto, nosotros vamos a asumir esa organización de hacer un encuentro regional de GeoGebra. Gracias, doctora, presencial, ¿no? Y también a distancia y que se otorgue la certificación, tanto de acá, de la Secretaría de Educación, como con el maestro Sergio Rubio, con el cual estamos tramitando que haya un certificado de GeoGebra que se pueda extender. Estamos en esas conversaciones y vamos en buen camino. Agradecerle a usted, doctora, si no hubiese sido por su ayuda, no hubiésemos encontrado a nadie de los maestros porque están realmente ocupados, dando muchas charlas, muchas conferencias. Pero gracias una vez más. En verdad, agradezco su gentil aportación en esta charla, aunque sea cortísima, pero no sin antes también comprometerle para el mes de agosto que vamos a tener una segunda capacitación, un poco ya más intensa, de doble jornada, tanto en la mañana como en la tarde, de la manera habitual, si es que es el caso, si es que así amerita la situación. Entonces, gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, compañeros. No sin antes decirles de manera muy especial, los que han asistido a los anteriores eventos, la Universidad de Israel ya envió a sus correos electrónicos el certificado de participación. Por favor, ingrese al link, imprima, ya está, ya le están llegando paso a paso, no se queje antes de escuchar todo, por favor. Entonces, ya está llegando, ya está llegando a cada uno de los correos de forma paulatina, los certificados digitales, imprima. No sé si logran ver ahí, por favor, si logran ver, está ahí la Universidad de Israel, ya está el certificado en algunos casos, paulatinamente, insisto, y en estas semanas del día viernes llegan los de Edinum, de las 10 horas estamos cumpliendo, aunque en el principio ese no era el objetivo, sino más bien en el hecho de que, de la actualización de conocimientos o profundización de conocimientos en algunos casos. Se ha generado certificados en tres casos puntuales y se los está cumpliendo. Muchas gracias. No olvide, por favor, de revisar su mail. Ahí estamos enviando y dentro del mail está el diseño, está la publicidad, está la indicación y ahí está el usuario y está la clave, por favor. Que no tengamos ese continuo llamado de los mensajes o de responder mail, de que no se la envían. Está ahí, por favor. Estamos en este momento culminando. Estamos alrededor de casi 198 estuvimos. Se les envía sus respectivos mails. Gracias, compañeros. Un saludo a todos. Buenas tardes. No les quitamos más tiempo. Buenas tardes, compañeros.